Integrantes de la comunidad nativa de Buenavista, ubicada en el distrito de Andoas, Datén del Marañón, región Loreto, tiene retenido hace ocho días aproximadamente a un ingeniero de nombre Francisco Enrique Morales Reyes. El mismo ejecutaba una obra de saneamiento del Ministerio de Vivienda y se habría gastado 80.000 soles que correspondía al pago de la planilla. Según los pobladores, habría hecho un pago de 27.000 soles, pero aún sigue la deuda con los trabajadores. ¿Por qué? Porque ya nos han dañado todo lo que han querido. Ahora sí ya nos van a dañar. Estamos aquí para debatir, declarar todo lo que ha sido. Yo digo así porque me cansado de escuchar sobre eso. La solución aquí, no allá. Allá son de mayor la ciudad. Aquí va a ser el pago del pozo también. Todo va a ser aquí. La planta del pozo ya está en su mano, señor Quique. ¿Cuál es el problema? Que de aquí nomás del teléfono transfieran una llamada a la cuenta de mi señora, a la cuenta de quien también. La zona de la noche se va por allá, va a ser chapado y directo al calabozo. Señores, nadie va a pasar de aquí por abajo ahora. Si va a querer ir, va a ir con cuatro policías y el segundo apos también va a caminar ahora. Bueno, acá estamos la decisión. Pobladores aseguraron que no lo dejarán ir hasta que pague a los trabajadores. Mientras tanto, le depositarán en un calabozo. Hoy día a las 11 de la mañana, cuando ustedes se han comprometido para hoy día lo que debe ser el depósito a pagar personal, lo que estamos debiendo acá. Por caso de lo contrario, están diciendo que tendrán que ir al calabozo los dos. ¿Usted? Con chino. Sí, porque ellos se han comprometido a pagar para hoy día, porque ayer han dicho para ayer, que lo están viendo al teléfono, que ahora están diciendo que para hoy día tiene que ser ya el depósito para que ya pueda. Ya, ya, calabozo que están diciendo. Del pozo también. Ah, también, depósito. Y después al residente para que te aclaren las cosas, si es verdad, si va a ser pago, si va a ser depósito el día de hoy. O no. O no. Buenos días con todos. Como se habrán dado cuenta, mi persona no le ha quedado respuesta. Yo le he puesto en altavoz todas las conversaciones, ¿no? Y han escuchado de la persona que está en la plata, pero ella tiene una operación a úlcera, pero está haciendo lo posible para irse ya de esta manera.